Hola que tal amigos de Mundo Inmobiliario, como siempre saludándolos, bienvenidos sean ustedes a su canal Amigos inversionistas, paisanos, hoy les vengo a mostrar un hermoso terreno bardeado No se si pueden apreciar en esta imagen, se ve todo el contorno del terreno Son 640 metros cuadrados de terreno, quiero que aprecien ustedes, está totalmente bardeado Es un terreno que se encuentra ubicado en Minas, en Atlatlaucan, Morelos Amigos que los invito a pasar a lo que puede ser su nuevo terreno Quiero que vean, es un terreno muy amplio, es un terreno donde ya cuenta con cisterna para 10 mil litros de agua Ya tenemos lo que es la luz y contamos con una pequeña bodega Y también esta bodega cuenta con un baño Ya tenemos algo de construcción ideal para hacer cualquier proyecto De frente tenemos 36 metros, está muy bien el frente Como les comento para hacer una casita de descanso Y también podemos hacerles su alberca Porque aquí en Morelos no debe faltar la alberca con este clima tan precioso Así es que amigos no olviden también suscribirse Porque estamos subiendo contenido muy interesante Estamos subiendo terrenos económicos, terrenos escriturados Estamos subiendo parcelas, estamos subiendo de todo Desde casas residenciales hasta casas de 550 mil pesos Así es que suscríbanse para que no se pierdan las propiedades Y puede estar en uno de nuestros videos la propiedad de su sueño Les comento también que aquí abajo les va a estar apareciendo números telefónicos Para que a Geno en su sitio me digan Arturo quiero ver el terreno de minas Así lo vamos a identificar, terreno de minas El que está bardeado y son 648 metros Y me van a preguntar Arturo, mira ya vimos tomas, ya vimos las imágenes Y me van a decir Arturo ya vimos el video Y nos interesa este terreno En cuanto va a estar este terreno Este terreno lo vamos a tener en 800 mil pesos Está en muy buen precio, ya con sus bardas E ideal para hacer el proyecto que ustedes deseen Si quieren construir su casa La verdad es que está muy bien Si ustedes me dicen Arturo quiero ir a ver ese terreno Y también quiero que me proporciones Una idea o un diseño para este tipo de terreno Se pueden hacer muchas cosas la verdad En 600 metros La verdad es que pueden hacer un muy buen proyecto Y el precio está súper bien El terreno es de régimen ejidal Quiero comentarles que es de régimen ejidal Y nos ubicamos, les repito En minas Atlaclaucan, Morelos Amigos esto es lo que les vine a mostrar el día de hoy Espero les haya gustado Y recuerden que el mejor momento para invertir es hoy Se despide de ustedes Su amigo y asesor inmobiliario Arturo MT Nos vemos Adiós